Muy buenas, Verde San Siro, quizá necesiten una renovación para este partido. Y este estadio tiene un sabor especial. Aquí están González y Lama vestiditos con el polo corporativo de EA Sport. Esperemos que este partido de Liga sea entretenido. Salta al campo el Milan, que tendrá el Sevilla como rival. Un placer estar aturado, Manolo, y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas. Venga, que empiece ya. Bueno Paco, hoy vamos a ver a un equipo al que le encanta intimidar al rival durante todo el partido. Este equipo siempre juega a presionar al rival a través de todo el campo, Manolo. Ahí pueden ver en la pantalla el equipo titular del Sevilla. Paco, estamos viendo que hoy este equipo va a jugar con un 4-3-3, que no es nada exótico, ¿no Paco? No, una línea de tres en el medio, Manolo, y dos extremos bien abiertos. A ver si tienen el día los de afuera. El Milan es el encargado de realizar el saque inicial en la primera. Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. El balón sale de banda tras esa entrada. De John, Vanega. 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 Corta el pase y puede haber contraataque. Jugará el Sevilla. A veces en el fútbol se decide por detalles, ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido. Vamos a fijarnos en uno de cada lado, Manolo. Cualquiera de los dos podría ser el que marcara la diferencia y consiguiera la victoria. Pierde el balón a manos de su rival. Tiene tiempo y espacio para centrar. Corta en la jugada y desaparece la ocasión. No logra hacerse con la posesión después de ese pésimo control. Jesús Navas con el balón. Fernando. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Pierden el balón a la primera. ¡Dios mío! ¡El cuero es mío! ¡Y no me lo quita nadie! Dice este hombre. ¡Bonaventura! ¡Rodriguez! ¡Ojito con ese pase! Tiene espacio para pasar. Ha conseguido despejar muy bien. Juega con Vanega. ¡El balón cambia de equipo! ¡Atención que el pase es robado! ¡Bonaventura! ¡Qué buen corte de balón! La pierden y tienen que volver a buscarla. ¡Conti! ¡El Milan ha encontrado una buena autopista en el lado! ¡Revich! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Al final la contra! ¡Se queda en nada! ¡Buena presión arriba! ¡Conti! ¡Siga habiendo peligro! ¡La jugada no vale! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Y pierden el balón! ¡Centro con peligro al área! ¡Pero nadie consigue rematarlo! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡No se para! ¡A ver en qué acaba esto! ¡Ronnie López! ¡Dispara ahí! ¡La para pero sigue la jugada! ¡Diglia! ¡Suso! ¡Bonaventura! Los aficionados quedaron muy satisfechos con el equipo en el último partido en el que consiguieron una importante victoria en casa. Hicieron las cosas bien en muchos aspectos, pero un 4-2 deja dudas sobre la defensa. Y quizá hoy cuiden más eso y el empate les parezca bien. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Bonaventura! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! El árbitro no corta el gol, el Sevilla y deja seguir. ¡Juan Jordán! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Rodriguez! ¡Romagnoli! ¡Musacchio! ¡Suso! ¡Kasey! ¡Suso! ¡Pase peligroso! La intenta sacar, pero sigue el peligro. ¡Roni López! ¡De John! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡El árbitro pita falta contra el Sevilla! ¡El colegiado no duda en amonestar al futbolista del Sevilla! Por esta vez se ha conformado con la amarilla, pero debe tener más cuidado a partir de ahora. ¡Fuera el portero sacará el balón desde su propia portería! ¡Mira Paco! ¡Está en la entrada que sanciona el árbitro! ¡La amarilla parece clara, Manolo! ¡Nada que objetar! ¡Fernando! ¡De verdad, de verdad que esto no es fútbol! ¡Esto es antifútbol! ¡Eber Banega! ¡Nadie puede frenar a Banega! ¡Conti! ¡Suso! ¡Balón que se juega cerca de la línea de Cal! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡El esférico va a la zona de gol! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Roni López! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Que no, que no! ¡Que al final no ocurrió nada! ¡Suso! ¡Ojito con ese pase! ¡Chuta ahí! ¡El portero lo está abordando González! ¡Sí, Manolo sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción! ¡Saca el córner y balón al área! ¡La intención era buena pero no lo logró! ¡Saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo! ¡Ya sabemos cómo es esto! ¡Ocasión para adelantarse perdida! ¡Gol en contra en cinco minutos! ¡Falla por completo en el pase! ¡Novas! ¡El centro va al primer palo! ¡Un remate acrobático pero poco efectivo! ¡Se ha pasado de rosca, Manolo! ¡Se ha pasado de rosca! ¡Musacchio! ¡Musacchio! ¡Biglia! ¡Otro pase para quitarse el sombrero! ¡Menudo día lleva! ¡Regatea el defensa! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio! ¡Se van a añadir dos minutos efectivamente, Manolo! ¡No sé si ha contado muy bien, la verdad! ¡No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡De John! ¡La retrasa ahora! ¡Balón fácil para el cáncer vero! ¡El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero! ¡Bueno pues Paco! ¡Lo vamos a ir! ¡Comienza el segundo tiempo! ¡El Sevilla ha puesto el balón en movimiento! ¡Pelota para Banega! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡Va arriba hacia el área desde la banda! ¡Otra conexión perfecta! ¡Ningún gol y posesión muy repartida! ¡A ver si alguien abre el marcador de una vez! ¡No lo intenta por el costado! ¡Suso! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡Aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Y se hace con la pelota! ¡Notando la presión ahora! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Revich! ¡Suso! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Viglia! ¡El balón impacta en la madera! ¡Es que el travesaño también juega Manolo! ¡Y el ataque acaba en nada después de que casi cantamos el gol! ¡Pero ha faltado un poquito! ¡El auténtico salvador ha sido el palo Manolo! ¡Vanega! ¡Centro con peligro al área! ¡Hombre! ¡Su primera parte Paco no es para el recuerdo! ¡Aunque él tampoco ha estado muy mal! ¡De momento ha aportado muy poquito! ¡Si piensa jugar igual en la segunda parte! ¡Lo mejor que puede hacer el entrenador es! ¡Cambiarlo! ¡Chico dónde vas! ¡Para dónde el portero! ¡Buena nota para el portero por esa intervención! ¡Pero también para el disparo! ¡Vaya parada! ¡Pudo verlo! ¡Pero aún así debía llegar a tiempo! ¡Y lo consiguió! ¡Saque de esquina bien colgado por Buenaventura! ¡Jesús Navas con el balón! ¡El Sevilla puede aprovechar el hueco de la banda! ¡El balón cambia de pie! ¡Y el ataque pasa al rival! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡La defensa vuelve a regruparse tras el fracaso! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le llega! ¡Vía libre para el Sevilla por el costado! ¡Prefiere retrasar! ¡Gol! 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 ¡Y se rompe el 0-0! ¡Paco ya puede mover la primera bolita en el abaco! ¡Ese que lleva para contabilizar los goles! ¡Esto es tecnología fiable, Manolo! ¡Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada! ¡Un remate certero! ¡Tras un balón! ¡Puesto a medida! ¡Un pase impresionante que no desmerece en absoluto el esfuerzo del goleador! ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! ¡De momento victoria parcial del Sevilla! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Vanega! ¡Juega con Vanega! ¡De John! ¡El Milan se hace con la posesión! ¡Toca la bola el costado! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Ruiz, me parece que vamos a tener novedades! ¡Hay algunos jugadores locales calentando! ¡Puede que haya un cambio en el equipo! ¡Gracias, Antoñito! ¡El balón cambia de dueño! ¡Juega con Vanega! ¡Un futbolista que no podemos dejar de destacar! ¡Es que ahora mismo es uno de los cimientos del equipo! ¡De verdad, de verdad, que esto no es fútbol! ¡Esto es antifútbol! ¡Fernando! ¡Roni López! ¡Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque! Impresionante reacción de la afición que sigue animando para conseguir el empate. ¡Revich! ¡Madre mía, la que ha liado! ¡Este portero no se anda con chiquita! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Roni López! ¡Ahí no la puedes perder, monstruo! ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Conti! ¡Viglia! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡No ha dudado en sacarse la pelota de encima! ¡Calanoglu! ¡El Milán puede marcar! ¡El disparo se marcha por poco! ¡La defensa ha presionado bien! ¡Sí, han podido impedir un remate cómodo! ¡Por suerte para ellos! ¡Un cambio un tanto extraño! ¡Porque estaba jugando bien! ¡Haciendo un partido serio! ¡Y no tiene nada, nada que reprocharse! ¡Viva! ¡Fernando! ¡Este equipo está bastante preciso en el pase, Paco! ¡Así es, Manolo! ¡Y eso se acaba notando, eh! ¡Entra en zona de peligro! ¡Atención, que el pase es robado! ¡Nos adentramos en la recta final del encuentro y el Milán sigue por debajo en el marcador! ¡Lo mejor para el equipo es el apoyo que le está dando la grada de San Siro! ¡Puede ser lo que necesitan para empatar! ¡Creo que Antonio tiene novedades que contarnos! Parece que podría haber cambio en el equipo local, el míster llama ya a uno de los suplentes ¡Gracias, Antoñito! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Sale y coge el esférico suelto! ¡Juan Jordán! ¡Oliver Torres! ¡Fernando! ¡Está buscando los apoyos! ¡Oliver Torres! ¡El Sevilla impone su ritmo! ¡Parece que los rivales se han hartado de que los toreen! ¡Juan Jordán! ¡Fernando! ¡Supera su marcador! ¡La idea era buena pero no la ejecución! ¡El Sevilla inicia la jugada en busca de un nuevo gol que pueda darle un poquito de tranquilidad! ¡Un corte de balón clave en ese momento del partido! ¡Cuánto nos queda para que concluya el encuentro! ¡Apenas un minutito! ¡Qué pena para que concluya el tiempo reglamentario! ¡Pocas cosas! ¡Vamos a ver ya! ¡Muchas gracias Antonio! ¡Cuánto queda Ruiz! ¡Pocas cosas! ¡Hermanos dos minutitos más que nos regala el árbitro! ¡Antonio gracias! ¡Fernando! ¡Seguro que hubiera firmado tener esta actuación justo antes del partido! ¡Ha jugado bien y ha marcado el gol que les ha dado la victoria! ¡Ajito con ese pase!